Bienvenidos Airsoftes a mi vídeo de kills de la partida Dangerzone 4.0. Fui a saco con la MP5 y me retiré a defender con el DMR, y luego presionar hasta no dejarlos salir del bosque. Aunque si existen inmortales en Airsoft, la mayoría de las veces es culpa del que dispara, los infalibles no existen en Airsoft, si viésemos el vídeo en grande se vería como las BB pasan rozándole por la izquierda, la culpa es de que la mira estaba un poco suelta, una vez disparado hacia la derecha, le impactó sin problema y levanta la mano. Aquí estamos en lo mismo, hasta que no apriete la mira bien no van a ir rectas. Hace mucho sol con lo que cuesta ver los disparos, algo más falla. Importante, no sé por qué la gente se esconde en vegetación. La vegetación no para disparos, si eso desvía las bolas que pesen poco. Asomar las armas no es una buena idea, un impacto en el arma o un rebote que puede eliminarte a ti o al compañero de detrás. Aquí el segundo fallo, las bolas van rectas pero las caen justo antes de llegar. Menudo fallo, no he subido el hop up lo suficiente. Aquí ya lo veo, las bolas caen enseguida. Os explico por qué vacé el hop, no subí mucho para que no pase esto. Disparar al pecho y dar en la cabeza cuando disparas a media circunstancia. Lo bueno es que se piensan que no llego y simplemente tenía el hop up bajo, ahora me los voy a funar a todos. Poder que gusto como suben ahora los bolazos, todos muertos. Solo he eliminado a los que se han acercado mucho y mi equipo no podía dispararles. Al resto de enemigos que estaban en campo abierto los ha eliminado mi equipo. Equipo B al ataque. En esta zona hay desniveles de terreno que usaremos como defensa así no asomamos el cuerpo. La mayoría de gente no usa chaleco reflectante en mi pañuelo, simplemente levantan un poco la mano. Es confuso, lo siento si sigo disparando cuesta de ver que está eliminado. Las bolitas tardan en llegar, aunque sea un segundo, en el momento en que se queda parado, es cuando se las come, mientras tanto las ha esquivado incluso sin darse cuenta, al estar moviéndose. Aquí entro, yo estoy al lado de la furtogueta blanca. Aquí no pasa ni una. Alguien de mi equipo ha disparado al muerto sin querer, y este se cree que he sido yo, por eso insisto en que ponerse un chaleco reflectante es mejor para saber quién está herido o muerto y no dispararle. Si si yo, no se me ataba a los que están ahí. Si, este está a por ahí, este está con una mano levantando, este está muerto muerto. El que está pendiente. ¿Veis? Ahora llevar el hop-up subido, es una desventaja, los disparos le pasan por encima, si le doy va a ser en la cabeza, al menos lleva casco y le protege, con el hop-up más bajo es mejor a media distancia para dar a gente escondida. Moverse rápido es lo mejor para esquivar disparos, pero recordad, cuando os queden disparados os las vais a comer todas. ¿Dónde iban esos? ¿Dónde iban? Vale, esta parte me da un poco de vergüenza que la veáis porque me cargo a medio equipo en el vivo, ¿pero tampoco me han escuchado? He bajado el sonido, mi DMR se escucha así en realidad, ¿en serio no lo oyen? ¡Túperos muertos! ¡Los gritos, tío! Ya he matado el que estaba durado por los muertos. Otro muerto. ¡Quita, quita muertos, quita muertos! ¡Joder, saco a tu pie de cabeza! ¡Otro muerto! ¡Eso estoy! ¡Ya me los he cargado todo! ¡Vale! Aquí entre los heridos uno y trepa al resto, señalando hacia mi posición, no sé qué les contaría, puede ser que él sí me vio y al disparar a los otros hicieron que le matase a él también. Los árboles no te dejan ver el bosque, amigo. Ves, si se ponen el chaleco reflejante es fácil ver a los heridos, como estos dos, aunque estén detrás de un árbol. ¡Ah, que se está tomando las botas, joder! ¡Eh! ¡Me largo! El médico enemigo no da abasto. ¡Joder, tío! ¡Di! Me pega un bolazo, muerto, digo herido. Por suerte el equipo jugó bien, un compañero me puso a cubierto, y un médico me curó. ¡Ah, que se está tomando las botas! 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 Han tardado en herirme, porque los que se están comiendo los bolazos, son mis compañeros que están unos metros más adelante recibiendo el fuego enemigo. ¡Ah, que se está tomando las botas! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!